¿Qué Larry? ¿Larry Williams compitió? ¿Qué dice? Gané en general en mi primera competencia de físico clásico de culturismo clásico de NPC ¿Compitió Larry Williams? Mirá la cara como se le chupó toda, boludo Eso es lo bueno de la definición, se te chupa toda la cara, boludo Ah, bueno Amigo, mirá que esa espalda, boludo Buen tríceps Brackear, el pico de bíceps, muy hermoso En persona debe ser mil veces más grande que lo que vemos acá La espalda, buena cola A ver, si yo me pongo objetivo Todas las personas que compiten, compiten y hacen la definición hasta que se les raya el culo Acá veo que todavía le queda para definir Y también la lumbar, veo como que tiene todavía margen para definir Pero amigo, ¿en qué se notó? En una competencia, ¿cómo puede ser que este tipo esté compitiendo a la vez contra este tipo? No tiene sentido Mirá lo que es este tipo sin menospreciarlo, claramente Y a este tampoco, y a este tampoco Porque a los tres que están acá les pasa el trapo O sea, no estoy menospreciando ninguno Es el overall, es el campeón de cada categoría Bueno, amigo, pero claramente va a ganar él Antes de continuar con el video Te quiero recomendar la casa de apuestas deportivas One Xbet Este 12 de noviembre va a estar jugando en Chelsea Contra el Manchester City Y si te gusta apostar las apuestas deportivas Te recomiendo que apuestes en One Xbet Que utilizando el código MASA23 Te voy a estar dejando el comentario fijado en la caja de comentarios Para que vos entres y el link para que te puedas registrar con mi código Que con ese código vas a tener una bonificación de 21.600 pesos en tu primer registro y en tu primera apuesta Para que lo utilices Es el sponsor que banca el canal Así que banquense la publicidad Que con esta publicidad puedo hacer mejores videos con mejor calidad Y nos vamos al mundo exterior Che, qué feo pecho, ¿no? Tiene como la teta caída, mirá Acá Esto es raro, ¿no? Nunca lo había visto esto Parece como ginecomastia esto Como que está llena de leche, boludo No sé Raro eso Posta, boludo Eso no lo había visto nunca Como que la tiene caída para abajo 230 libras Son como 110 kilos más o menos Ah, güey Mirá que ese plato, amigo Che, es como que le cambió la cara en definición Parece como que, no sé Está como muy rara la cara, boludo La veo Muy chupada, boludo Che, qué tierra que hay esa carne Mirá como la corta Parece una manteca, boludo Qué lindo haber un tipo comer La verdad me encanta Ay, qué rico Acá tenemos el físico Me llama mucho la atención el pecho, amigo No lo estoy criticando, boludo Pero es como que No sé, boludo Parece que están llenas de leche, boludo Literal El mejor grupo muscular que tiene Larry Wills Es toda la parte posterior, amigo Por todo el peso Que le va a hacer Todo el peso muerto Mirá la espalda, lo que es, boludo Parece un mutante, boludo El del todio posterior Los trapecios Gigante Tiene una densidad Igual No me gusta su físico Sinceramente No me gusta su físico ¿Por qué? Por las tetas, boludo Me parecen muy grandes sus tetas No me gusta Como que le baja todo, boludo Perdón Si alguien sabe Porque esto lo voy a subir a YouTube Si alguien sabe Déjenlo en la caja de comentarios Acá Increíble Acá tiene pecho Acá se lo ve muy bien Acá no se lo ve así como caído Tipo buen vacío Buen abdomen Buenas piernas Creo que las piernas Es uno de sus mejores grupos muscular El bíceps Se le nota la lesión Mirá el bíceps Como lo tiene acá Tiene como una bolita Y acá tiene pum ¿Qué tuvo? ¿Dos lesiones? Ahora que me pongo a pensar ¿Tuvo dos lesiones? Una que en presa inclinada Se le cortó el pecho No me acuerdo, boludo No, la de presa inclinada Era de un amigo de él Ah, ahí está Era de un amigo de él Ahí me confundí Era de un amigo de él Levantando una piedra Se lesionó el bíceps Qué boludo Primero que nada Team carne No permanece al club de los team sangre Así que como no permanece al club de los team sangre Lo vamos a criticar Segundo Muy buenas piernas Tiene mucho mejor pierna derecha Que pierna izquierda Fíjense Los cortes de los aductores De la pierna derecha Con la pierna izquierda En comparación Tiene una buena cintura Tiene un dorsal derecho Mucho más grande que el izquierdo Bueno, el bíceps Fue por la lesión Sinceramente No me gusta su físico Me gusta como tira peso Es un chavo muy fuerte Pero para No sé No me gusta Bueno, mirá como se le parte Todo el pecho Ahí se le parte el pecho Todavía le queda un margen Para definir Porque se podría definir Un poquito más Tiene buena densidad En la espalda Muy buena Pero obviamente Tiene que tener densidad Si con los pesos que levanta Tiene que tener esa densidad Si o si Tiene mucho mejor Isquio derecho Que el isquio izquierdo Así que Como dije antes Pierna derecha Mucho mejor que la izquierda El brazo Bueno, lo mismo Tiene buenas bombas Sinceramente No me gusta su físico Tiene muy buen pene Eso sí No me parece un físico Simétrico Estético No me gusta Es un físico De un chabón Que sí levantó Mucho peso Levanta mucho peso Pero es como que No tiene estética Tiene fuerza Tiene músculo Pero no tiene estética Tiene una espalda gigante Eso no se niega Espalda y brazo gigante O sea, tiene una buena Masa muscular Creo que lo de las tetas Es porque tiene mucha Masa muscular en el pecho Puede ser Ahí ves Se le pone todo duro Esto, boludo Esa pose le queda Bastante bien La pierna derecha La tiene mucho más grande Que la izquierda Entre arriba Se lo ve mejor Buen tríceps La espalda Increíble Gigante Lo que es la espalda Boludo Ok Saqué a la abdominal Esa es la que mejor me queda Bueno, claramente Acá el mejor es él Boludo No es un forro Boludo La última vez que Compitía Compitía contra un chino No se le veía Un músculo Boludo Y ahora lo mismo Boludo O sea, obviamente Tiene masa muscular Esto que lo otro Pero amigo Mira este Contra este Y este Es como que no hay Comporación Boludo ¿Dónde se anota competir Este chabón? En lo único Donde no le pasa el trapo Es en gemelos Están todos muy iguales Pero no puede competir Contra otra gente Boludo Este tipo Espero que sea natural Porque si está tomando esteroides Que se retire El fisicoculturismo Boludo Si toma esteroides Y tiene este físico Que se retire Son todos naturales O sea, entre estos tres Hay una competencia Entre este Y este Pero este Es como que este Ya se dio cuenta Que no le hace competencia A estos tres Es como que se alejó Fíjate la distancia Que hay Entre este y Larry Y Larry Este Hay una distancia Muy cortita Fíjate la distancia Que hay Entre este Y este Acá Tranquilamente Iría otro competidor Es como que ya se dio por vencido A mí no me gusta su físico Pasa que él no se dedicó Nunca a la estética Boludo Él se dedicó Toda la vida A levantar pesado Y a tomar esteroides Nunca se dedicó A la estética Boludo Tampoco espérense Ver un físico Totalmente simétrico Y estético Acá tenemos Su rutina individual A él le falta abrir Y saca mal los dorsales Es como que tiene Errores De poses Tipo Muy de novato Boludo Y es raro Porque es Larry Wills Boludo Bueno Larry claramente ganó Che las tetas que tiene Larry Boludo Está a punto de segrear leche Ah acá hay nivel Acá hay nivel Acá hay nivel Igual Es Larry Wills Póngale a un Joan Pradence Boludo No le pongan a A estos tipos Que están bien físicamente Este está muy seco Boludo Yo le daría a él Porque está mucho más seco Que el Larry Wills La espalda de Larry No hay comparación con ninguna Está todas muy bien Este pecho se le parte Un poco más al Larry ¿Vieron que se le parte un poco más? El pector izquierdo Se le parte más que el derecho Pero fijate Cómo se le parte a este Se le parte Se le ve el brazo El abdomen Está mucho mejor A mí me parece raro Las malas poses de Larry Boludo Ustedes piensen Que para hacer esta pose Tenés que inclinarte Un poco más Para mostrar más Este brazo Mostrás más el pecho Y mostrás más el abdomen Fíjate que Larry No está mostrando el abdomen Este brazo le queda por mostrar Y el pecho lo marca Es como que hizo la pose Como quiso Me da No sé O lo das a propósito O le chupa O literalmente compitió Porque quiso competir Y no se enfocó En aprender las poses En nada Boludo Entonces le dice Le queda bien a Larry No Acá Larry gana Dole bíceps es muy buena Porque se le ve Todo el ancho clavicular Se ven los dorsales Que son muy buenos El abdomen Mete un vacío Entonces no se le ve Que está como medio arrugado Esa parte Tiene buena pierna Acá a Larry Les pasa el trapo a todos Igual claramente Larry Will No se dedica Al fisiculturismo Y a la estética Se dedica a levantar peso ¿No? Pose libre La peor pose Es a Larry Boludo Hijo de puta Siendo completamente objetivo Larry tiene que ganar Pero bueno Está compitiendo Con esta gente Que no tienen Ni un 40% De la masa muscular Que tiene Larry Will Boludo Ganó a Larry Will Larry Will Ven Open Classic Físico viral Ganó No a mi no me gustan Estas competencias No entiendo por qué Larry Will va a esos torneos Amigo Es Larry Will ¿Qué opinan? Yo creo que Larry Will Con todo el alcance Que tiene Todo lo que tiene Larry Will Porque Larry Will No es un pete Larry Will Es una de las personas Más fuertes Que más exposición Tiene a nivel de fitness Debería ir a un torneo Con mucho más nivel Boludo ¿Qué sé yo? Che igual quiero decir Que la definición No le queda bien Amigo Me gusta su cara gordita Es como que lo veo Muy chupado Parece como que Calabérico No me gusta Al Larry Will Definido ¿Qué sé yo? Like Igual Larry Will Mirá lo que dice En volumen La teta La teta la tenía bien No la tenía como Con leche Obviamente acá Le falta bajar un montón Para estar mucho más seco Y definido Pero la teta la tenía bien Amigo Mirá las tetas Que tiene acá Estas tetas son las que Quiere Larry Will No sé qué le pasó A Larry Will Que ahora tiene las tetas Como caídas Estas tetas Sí son estéticas Sí Mucho más estético ¿Ves que acá no tiene Tampoco el abdomen arrugado? Acá podemos ver Un físico De Larry Will Mucho mejor El bíceps No lo tiene cortado O sea Acá no tiene La lesión del bíceps Este físico de Larry Will Me gusta más Acá cuando compitió Contra el chino Sí me acuerdo ¿Cómo va a competir Contra el chino? El chino Toda la onda del mundo Team sangre a morir ¿Cómo lo van con el chino? Ni lo firman al chino Es como que El camarógrafo dijo Chau No importa el rival Hay que darlo siempre todo Larry acá no fue Definido O sea Fue un poquito definido Fue como mucho más grosso En comparación a la competencia de ahora El gemelo no lo mejoró Se nota que en su vida Hizo gemelo Cuando vas al examen Sin estudiar Pero te pones igual Ojo a la espalda del chino ¿Qué traba el chino? ¿Alguien me puede explicar Qué hace el chino? Lo recibiría el chino Boludo Lo recibiría Si tuviese un canal de YouTube Me encantaría saber Por qué fue a competir Qué comió Qué entrenó El camarógrafo ya no lo firmó Ha habido el camarógrafo Le hizo zoom a eso Lo bendigo todos en el chat Este físico de Larry Wills Totalmente prime Obviamente le falta definir Le falta sequedad El físico de la competencia Recién que vimos Vimos a un Larry Wills Con el bici cortado Con las mismas piernas Con el abdomen Más arrugado Acá tiene el abdomen mejor El pecho como caído No sé por qué Tiene peor físico ahora Boludo Si alguien me lo puede comentar En la caja de comentarios Voy a estar contento de leerlos Porque la verdad No sé Porque el físico de antes Es mejor que el de ahora Si se lesionó mucho Tuvo dos lesiones Una en el bíceps Y no sé si una en el pecho Sé que está en TRT Por todos los esteroides que tomó Pero amigo Muy raro el físico de ahora Ahora usa guantes Soy Team Sangre Cheque Teto Pero grande Soy Team Sangre Cheque Teto